Hola, mi nombre es Guillermo, pertenezco al grupo ATLAS. Hoy les voy a hablar sobre el nervio trigémino y sus generalidades. El nervio trigémino pertenece a los 12 pares craneales. El nervio trigémino viene a ser el quinto par craneal. Ese es un nervio que vemos acá ejemplificado y que se va a dividir en todo lo que es las estructuras internas y parte de las externas de lo que es el segmento de cabeza. Vimos acá como estos nervios, por ejemplo, entran a la órbita. Estos de acá pasan por la fosa nasal, por dentro, y también por lo que es el maxilar, el hueso maxilar. Hay otros nervios que se dirigen hacia las estructuras o fosas profundas de lo que es la cara. Empecemos a ver cómo es el nervio trigémino, cómo se origina y cuáles son sus ramas, porque solamente vamos a estudiar sus ramas a grosso modo, de una manera grosera, para que puedan entender la división y luego poco a poco vamos haciendo más videos para que puedan entender ramita por ramita. Vemos que el nervio trigémino se origina del tronco encefálico. Para entender mejor al tronco encefálico tenemos que saber que el tronco encefálico se divide en tres porciones, mesencefalo, la parte más superior, protuberancia, que viene a ser como la barriguita o la pancita, y el vulvo raquidio. La protuberancia también recibe el nombre de protuberancia anular o puente de varolio. El vulvo raquidio también se llama médula oblongada. Vemos que el nervio trigémino se origina de la protuberancia anular. Su origen aparente sería a nivel del rodete protuberancial, que es con una pequeña elevación en la protuberancia, el cual va a dar origen a estos nervios, la rama sensitiva del trigémino, y acá, inferiormente, una rama más delgadita, mucho más delgada, que es la rama motora del trigémino. Es decir, el trigémino va a tener más porción sensitiva que porción motora. Vemos también que esta porción sensitiva se va a dividir o dilatar formando un ganglio, llamado el ganglio de Gasser, G-A-S-S-E-R, también llamado ganglio trigeminal por el trigémino, o ganglio semilunar por su forma. Este ganglio se va a dividir en tres ramas, o tres porciones. Una que es el quinto 1, otra que es el quinto 2, y otra que es el quinto 3. Entonces ahí empezamos a hablar de los quintos. Quinto 1, quinto 2, y quinto 3. Es decir, quinto 1 significa primera división del trigémino. Quinto 2, segunda división. Quinto 3, tercera división del trigémino. Vemos también que dentro de estas divisiones, que serían esta, esta y esta, solamente la raíz motora del nervio trigémino va a juntarse con qué porción. Con el quinto 1, con el quinto 2 o con el quinto 3. Se junta necesariamente y solo necesariamente con el quinto 3. Es decir, la división de la raíz sensitiva que va hacia el quinto 3, se junta con la raíz motora para formar un nervio mixto. Es decir, va a tener fibras motoras y sensitivas. A diferencia del quinto 1 o quinto 2, que solamente tiene fibras sensitivas. Vemos también que este ganglio trigeminal o ganglio semilunar se encuentra sobre una fosita, llamada fosita de gáser. Fosita de gáser. O fosita trigeminal o fosita semilunar. Pero generalmente le dicen fosita de gáser. Que tapizada por una capa de dura madre, se le va a llamar cabum trigeminal. Por lo tanto, el piso de donde está situado el ganglio de gáser, se llama fosita de gáser. Si este piso se recubre con una alfombra que sería la dura madre, a esto se le llamaría cabum trigeminal. Empezamos a ver entonces las ramas del quinto 1, del quinto 2 y del quinto 3. Sabiendo también que el primer quinto se llama quinto 1 o nervio oftálmico de Willis. La segunda rama, el quinto 2, que también es sensitiva, igual que el quinto 1, se llama nervio maxilar. Y la tercera rama se le dice nervio mandíbula. Podemos también ver que el quinto 1 se divide en tres ramas antes de pasar una estructura que se encuentra entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides. A esta estructura se le denomina hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Vemos también que el quinto 2 atraviesa un agujero. Este agujero se llama agujero redondo, antiguamente llamado redondo mayor. Vemos que el quinto 3 atraviesa otro agujero, llamado agujero oval. Así es. Y que una de esas ramas está regresando hacia el cráneo. Esa rama es la rama recurrente meningia, del quinto 3, de la que después vamos a hablar. Y que atraviesa un agujero que está detrás del agujero oval. Se llamaría agujero espinoso o antiguamente redondo menor. Entonces tenemos hendidura esfenoidal, pasa en la división del quinto 1, no el quinto 1, la división del quinto 1. Agujero redondo o redondo mayor, pasa el quinto 2. Agujero oval, que pasa el quinto 3. Y tiene otro contenido que sería la bacteria meningia accesoria. Por aquí pasa el quinto 3. Seguimos hablando sobre las ramas entonces. Empecemos con las ramas del quinto 1. La primera rama del quinto 1 es esta pequeña ramita que antes de atravesar el hendidura esfenoidal, es decir, antes del quinto 1 se divide en sus tres porciones, son tres ramas, disculpen. Da una rama que se dirige hacia la tienda del cerebelo. Esta rama famosa, llamada recurrente de Arnold, actualmente se le dice rama tentorial, porque va a la tienda del cerebelo. Primera rama. Segunda rama. Vemos que una de las ramas más grandes, es decir, la rama más grande que da el quinto 1, es este nervio grandote, que se llama el nervio frontal. Ese nervio frontal se va a dividir en dos ramas. Una rama que se dirige hacia arriba, netamente, y otra rama que se dirige hacia arriba y hacia adentro. La primera rama se llama el nervio supraorbitario, y la segunda se llama el nervio supratroclear. Vemos también a este otro nervio que tiene un ganglio pequeño, de color verde. Este ganglio es ganglio parasimpático, llamado ganglio ciliar. ¿Sí? O ganglio oftálmico. Este nervio de acá se llama nervio nasal, antiguamente llamado naso ciliar, porque de él cuelga el ganglio ciliar. Estudiaríamos mejor las ramas del nervio nasal, pero se van a hacer un entrever o se van a confundir bastante. Pasamos al otro nervio, rama también del quinto 1, hasta ahorita hemos visto el nervio tentorial, o recurrente de Arnold, la rama frontal, que da dos ramas, y el nervio nasal o naso ciliar. Vemos a este otro nervio, que es el nervio lagrimal, que va a dirigirse hacia la glándula lagrimal, y después a innervar una región superexterna del párpado superior. Va a ganar redundancia. Hasta ahí ya tenemos todas las ramas del quinto 1. Vamos a ver a las ramas del quinto 2. ¿Cuáles son las ramas del quinto 2? Primera rama del quinto 2 es esta rama que regresa, es decir, el quinto 2 se va hacia adelante, pero esta rama se quiere dirigir hacia atrás. Esta rama es una rama meningia que se va a dirigir a la dura madre de la fosa craneal media, así como el nervio recurrente de Arnold del quinto 1 dirigía hacia la dura madre latiendo el cerebelo, esta rama recurrente meningia se dirige hacia la dura madre de la fosa craneal media, para innervarla. Luego atraviesa el quinto 2 el agujero redondo, o redondo mayor, y va a dar otra rama, esta rama de acá, que se mete por un agujero llamado dentario pósterosuperior. El nervio, por lo tanto, se va a llamar nervio dentario pósterosuperior, rama del quinto 2. Tenemos otra rama del quinto 2, nervio infrorbitario, que se dirige por el surco infrorbitario, por el conducto, y sale a la cara por un agujero llamado agujero infrorbitario, acompañado de una arteria y una vena del mismo nombre. Ese nervio termina como tres ramas, una rama llamada nasal externa, otra rama llamada palpebral inferior, y otra llamada labial superior. Actualmente solo puedes decirle nasal, palpebral y labial superior. ¿Cuántas ramas hemos visto hasta ahora? Esta rama de acá, rama meningia, nervio dentario pósterosuperior, que inerva los molares, el nervio infrorbitario, que termina en tres ramas, y que acá, en su conducto, da dos ramas, el dentario superior medio y el ántero superior, que después vamos a estudiar. Pero eso es una manera grosera de explicar el nervio infrorbitario. Vamos a ver acá, este nervio que se mete por una hendidura que está entre el esfenoides y el hueso maxilar. Esta hendidura de acá es la hendidura esfeno-maxilar, por lo tanto, le podemos preguntar en un examen del grupo ATLAS, qué estructuras atraviesan la hendidura esfeno-maxilar. Así que ahorita sabes que es el nervio infrorbitario y ese nerviocito del que te voy a hablar, que es el nervio sigomático, también llamado orbitario, algunas veces. Este nervio sigomático se divide en dos ramas, sigomático temporal y sigomático facial. Vamos a ver también acá, como el nervio nasal tenía dos, es como si este ganglio de acá verde y este ganglio de acá verde, son diferentes, ojo, este es el ciliar y este es el ganglio pterigopalatino o de Mechel, es como si estos ganglios tuvieran bracitos por los cuales se va a colgar el nervio. Estos bracitos se llaman ramas o raíces sensitivas. Esas raíces sensitivas en algunos libros consideran también que las raíces sensitivas son ramas de este nervio, es decir, el nervio da las ramas para que cuelgue el ganglio, igual acá. Entonces, ¿cuántas ramas veríamos? Rama meningia, rama dentaria posterosuperior o también llamada alveolar dentario, es más que alveolar posterosuperior. Vamos a ver el nervio infrorbitario, el nervio sigomático y las ramas ganglionares o ramas sensitivas para el ganglio pterigopalatino o de Mechel. Hasta aquí hemos visto todas las ramas del quinto 2, veamos a las ramas del quinto 3. Las ramas del quinto 3 son las siguientes. Vamos a ver que el quinto 3 se origina como un tronco y después va a dar, es decir, se origina como un tronco común, luego da un tronco posterior y el tronco anterior. Del tronco común, es decir, antes de que se divide en su tronco anterior y posterior, va a dar dos ramas. Este nervio primero, que regresa hacia la bóveda craneal, que se llama rama recurrente meningia. Rama recurrente meningia. Ese nervio recurrente meningia atraviesa un agujero para entrar de nuevo al cráneo, es decir, uno diría, ¿para qué va a salir el nervio para volver a entrar? Bueno, es así. Por eso se llama rama recurrente meningia. Como vemos, el quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3 van a dar ramas meningias para ir, disculpen, inervar la dura madre de las fosas craneales. ¿Sí? Esta rama recurrente meningia atraviesa el agujero espinoso o agujero redondo menor acompañado de la arteria meningia media. De la arteria meningia media. Esa sería la primera rama del tronco común, antes del tronco anterior y posterior. Segunda rama del tronco común es esta rama gruesa que se dirige hacia el músculo pterigoideo interno, por lo tanto se llama nervio para el músculo pterigoideo interno. Que también va a dar inalusión a dos musculitos más, por eso estos dos rayitas de acá. Al nervio tensor del tímpano, o también llamado nervio del músculo del martillo. Y también al peristalfilino externo, peristalfilino externo, o tensor del velo del paladar. Es decir, este nervio para el músculo pterigoideo interno, inerva el tensor del tímpano, músculo del martillo. Y también al músculo peristalfilino externo, o tensor del velo del paladar. Hasta ahí acabaron las dos ramas, las dos únicas ramas que salen del tronco común, del tronco común del intro 3. Veamos qué rama sale después. Ese sería el nervio para el músculo pterigoideo interno. Aquí tenemos. Este es el nervio lingual, ¿sí? Nervio lingual. Rama del tronco posterior. Es el nervio y es el nervio dentario inferior. Rama también el tronco posterior. Y acá faltaría un nervio que estaría acá. Vamos a tratar de pintarlo. Aquí está. Un nervio que sale de acá, de esta zona. Y que se dirige formando un ojal. Así es. ¿Sí? Es decir, es un nervio que sale del tronco posterior, aparte del lingual, aparte del dentario inferior, y que se dirige hacia atrás para llegar hacia una glándula, la glándula parotis. Este nervio es un nervio famoso llamado nervio auriculo temporal. ¿Y por qué tiene un ojal? ¿Por qué tiene un hueco al medio, como si le estuvieran haciendo una guacha? Este ojal es para que pase una arteria que acompaña al nervio meningio recurrente. ¿Cómo se llamaba esa arteria? Arteria meningia media. Así es. El ojal, el nervio auriculo temporal, lo hace la arteria meningia media. Muy bien. Seguimos, entonces. Vamos a ver las ramas del tronco anterior. El tronco anterior, así como el tronco posterior, son troncos mixtos. Tienen porción sensitiva y porción motora. Vamos a ver cuál es la otra rama. El tronco anterior da varias ramas. Primera rama, un nervio llamado nervio maceterino, que se va a observar. El músculo macetero da otra rama. El nervio temporal profundo medio. ¿Cuántos nervios temporales profundos existen? Tres. El tronco anterior del quinto tres solo da dos. El temporal profundo medio y el temporal profundo anterior, que estaría acá. El temporal profundo posterior sale de otro nervio. Sale de otro nervio. Disculpen. El temporal profundo posterior, el medio y el anterior, salen del nervio del tronco anterior. Sí, del tronco anterior. La arteria es diferente. La arteria... Dos arterias, la temporal profundo anterior y la media, salen de la maxilar interna. Y la temporal profundo posterior sale de la temporal superficial. Acá hay un lapsus. El nervio... Los tres nervios temporales profundos salen del tronco anterior del quinto tres. Es decir, este de acá sería el temporal profundo anterior. Este de acá sería el temporal profundo medio, que debería ir hacia arriba. Y este es el temporal profundo posterior. El temporal profundo anterior, medio y posterior, salen del tronco anterior del quinto tres. Este es el nervio maceterino. Y acá hay otro nervio pequeño, que es el nervio bucal. Así es, el nervio bucal. Temporado profundo anterior, nervio bucal. Aparte también del tronco anterior va a salir un nervio pequeño, que es el nervio para el pterioideo externo. Es decir, el tronco anterior va a dar el nervio para el pterioideo externo. Y el tronco común, es decir, antes de que salgan el tronco anterior y el tronco posterior del quinto tres, da el nervio para el pterioideo interno. Con eso, vemos que hemos acabado toda la división o todo el esquema del nervio trigémino. Espero que les haya gustado. Nos pueden encontrar al grupo Atlas en Facebook, en Twitter, en Script, Slideshare, en todos los lugares. Próximamente abriremos nuestra página web para que cualquier consulta o dudas sean colgadas ahí. Y vamos a colgar temas diversos. Estamos dispuestos a ayudarlos en lo que deseen. Es un gusto enseñarles. No se olviden de que tenemos modalidad virtual en esta época del año. Y enseñamos todos estos cursos para cualquier tema que ustedes deseen. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.